Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos una emoción más que es la vergüenza. De seguro en algún momento has estado rodeado de personas que no tienen pena o que no tienen miedo al fracaso, que se expresan libremente sin temor a ser señalados, pero también has observado personas que se alejan o se cohiben ante un público. Hoy hablaremos un poco de las personas que les da vergüenza, ¿por qué sabías que esto también es una emoción? La vergüenza es la primera emoción que aparece en el niño. Se experimenta pronto, antes de la aparición del lenguaje, cuando el niño siente que no es aprobado por su mamá. La vergüenza es considerada como una emoción negativa debido al sentimiento desagradable para quien lo padece, por lo tanto, es sólo propio de los seres humanos, porque tiene un origen social. La vergüenza nos hace sentir que valemos poco en relación con uno mismo y con los demás. Esta emoción pretende ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos que podría provocar rechazo ante los demás. Por eso, nos hace esconder nuestros fallos o realizar una autocrítica para evitar o rechazar la crítica destructiva de los demás. Las críticas que recibimos o tememos recibir y la vergüenza que sentimos activan el sistema de amenaza o de protección. Es importante que sepas que la autocrítica es una conducta reflexiva para producir un cambio en nuestro comportamiento y así alcanzar nuestros objetivos y evitar fallos o fracasos. La función social que cumple la vergüenza nos ayuda a interactuar con los demás y crear normas sociales para convivir. Su función social consiste en regular y modificar nuestro comportamiento ante los demás e inhibir emociones o comportamientos negativos. Por ejemplo, hay personas a las que les da vergüenza hablar en público o en un micrófono y desde el momento que están frente a tanta gente comienzan a sentirse inseguros. La emoción de pasar vergüenza se presenta al querer evitar tartamudear. Al equivocarse, no recordar lo que dirían, quedarse sin voz, porque esto llevarían a que les da vergüenza. Pero, como ya hemos dicho, la vergüenza tiene su función social y esa nos lleva a modificar el comportamiento y así superar la emoción de la vergüenza que se vuelve un reto. Ahora, si ya sabes que te da vergüenza hablar en público, debes de aprender a controlar las emociones. Tendrías que practicar lectura, tener confianza en ti mismo, reconocer fortalezas y saber que éstas pueden mejorar. Pero, para poder superar y controlar la emoción de la vergüenza tuviste que hacer una autocrítica. Si tú no realizas la autocrítica, nunca vas a poder superar esta emoción negativa y no podrás convivir plenamente con los demás. ¿Por qué? No lograrás cambiar un comportamiento que te permite ampliar tu convivencia social. Es decir, no lograrás un aprendizaje al desarrollar estas habilidades y solo seguirá creciendo la vergüenza generada por diferentes situaciones a lo largo de tu vida. ¿Viste por qué es importante saber controlar la emoción de la vergüenza? Pero, al hacer tu autocrítica, debes tener cuidado en cuánto te exiges y cuánto puedes lograr en aquello que te hace el rechazo ante los demás. Porque si no logras superar eso que te provoca la vergüenza, puedes generarte hostilidad, desprecio y odio dirigido a nosotros mismos, que te provocará una depresión por la mala valoración que hacemos de nosotros mismos y de la ansiedad. Aquí es cuando surgen las frases de, no valgo, soy malo, soy pésimo. Y ojo, porque esto afectará tu estabilidad emocional. Sobre todo, porque te estás autodestruyendo. Cuando alguien presenta la emoción de la vergüenza, decimos que la persona está avergonzado o avergonzada y nos damos cuenta porque la persona se sonroja. Empieza a tener una sudoración excesiva. Tiembla o su voz es más bajita, además de mostrar comportamientos como quererse ocultar o alejarse de lo que les provoca la vergüenza. Y también su respiración es más agitada. Además de que sus ojos y cabeza miran hacia abajo. ¿Tú te has sentido avergonzado? ¿Cómo lo demuestras? La vergüenza también puede tener sinónimos como la timidez, el rubor, bochorno o retraimiento. Pero recuerda que no es lo mismo. ¿Qué siente una persona con la vergüenza? Estas personas, al sentirse avergonzadas, tienen una pérdida de confianza en uno mismo. También tienen una autoestima muy baja. Presentan sentimientos de inutilidad, de impotencia. Y se sienten expuestos ante los demás. La persona con esta emoción presentará el llamado código de la vergüenza. Que afirma que este sentimiento lleva aparejada una tensión tanto en el cuerpo como en los músculos de la cara. La persona suele quedarse quieta y sentir una agitación interna con un poco de nervio y con una actitud debativa hacia quienes lo rodean. Aunque estas características pueden coincidir con la timidez, no hay que confundirlas ya que son diferentes. La timidez es un rasgo de algunas personas. Mientras que la vergüenza es un estado que cualquiera puede experimentar en un momento dado bajo una serie de circunstancias. Por lo tanto, ambas son diferentes. La vergüenza hace que dirijamos la tensión a nuestro interior y nos contemplemos de manera negativa. Nos sentimos en invedencia y nos hace sentir pequeños. Las mujeres se avergüenzan más y con mayor intensidad que los hombres. Los jóvenes más que los adultos. Por ello, sufren con mayor frecuencia los efectos que conlleva la tendencia a avergonzarse. Como es una baja autoestima o una mayor predisposición a padecer depresión. Es momento de aprender a crecer. Reconoce que te causa vergüenza. ¿Cómo te sientes ante ese reto? Haz tu autocrítica para reconocer tus fortalezas y aprende a superarlo. Recuerda que cada uno puede presentar vergüenza ante situaciones diferentes. Ya que no todos las presentamos ante las mismas. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas reconocer la vergüenza que te da ciertas situaciones. Y sobre todo, puedas superarla. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.